Dicen que nada le apena Y de llorarse a cansar Pa'l campo santo, pa'l cielo Uno a uno se han llevado Solita quedó en las casas Y dicen que no a llorar Dicen que nada le apena Y que por nadie vas llorar En la puerta de sus días Mirando al cielo robó Mirando al cielo robó Que le dijeran aquellas palabras Que nunca oyó Recontando sus mentiras La esperanza la llevó Por mil caminos vacíos Y dicen que no lloró Dicen que nada le apena Y que por nadie lloró Se fue blanqueando su pelo Y esperándolo siguió Y esperándolo siguió Todas se fueron cazando Nadie a su puerta se apeó El viento con su malicia Por su ventana pasó La noche más noche y derra La vio llorando Y siguió Dicen que nada le apena Y que por nadie lloró Y que por nadie lloró